Así es, con el Capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, ha habido una recuperación importante de animales. ¿Dónde sucedió esto y las causas donde los tenían en cautiverio? Capitán Rivera, buenos días. Muy buenos días, licenciado. En efecto, las Fuerzas Armadas, a través del personal de la Fuerza Naval, están realizando patrullajes marítimos en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal, específicamente en el sector de la Playa de Limón hasta la Playa de Irión, en el departamento de Colón. Con el propósito de proteger los recursos marítimos y evitar la pesca ilegal. En ese sentido, podemos informar que producto de esta operación, se decomisó 60 redes de pesca para tortugas de carey, las cuales estaban desplegadas, y también se liberó una tortuga. De igual forma, la Fuerza Tarea Conjunta Policarpo Pan García, en coordinación con el ICF y la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, recuperó ocho loras, un pecarí y dos monos, que se encontraban en cautiverio, en varios sectores de Puerto Alhempira, en el departamento de Gracias a Dios. Ahora, Mario, estas personas que se le encuentran a este tipo de animales, ¿son sometidos a algún proceso en esos lugares? Bien, en efecto, esto ya corresponde a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, también del ICF, realizar los procedimientos que establece la ley. Las Fuerzas Armadas están intensificando operaciones para la protección de los recursos naturales, la protección de la flora y la fauna en diversos sectores del país. El Capitán Mario Rivera es el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras cuando se han liberado estos animales. Retorno con ustedes, junto a Alexis Serrato Archie.